Cuando sientes que estás solo y crees que todo está perdido, te das cuenta que más gente del común como tú quieren unirse a la causa y se ponen la camiseta. Con este video, la Contraloría Municipal, en convenio con la Auditoría General de la República, ponen en marcha la campaña que pretende incentivar acciones en contra de la corrupción. Un video en donde se socializa el Código Cívico para la comunidad en general, para que se ejerza el control social y se fortalezcan los mecanismos de participación ciudadana. Se trata además de fortalecer acciones comunes para erradicar la corrupción en las entidades públicas. El video está circulando ya en las redes sociales, en el Facebook de la Contraloría Municipal de Pasto y también en el fanpage de la Alcaldía Municipal de Pasto. Allí puede tener acceso toda la comunidad en general, revisarlo, mirarlo y precisamente empezar a ser parte de esta campaña. De igual manera, nosotros ya estamos enviando el listado a la Auditoría General de la República de algunos gestores sociales para que empecemos a formar parte y a desarrollar diferentes actividades enfocadas a la lucha contra la corrupción.